Con la participación de 106 equipos de diversas partes del país fue inaugurada por el Rector General de la Universidad de Guadalajara, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, la sexta edición de la Copa Leones Negros de Fútbol, en ceremonia que tuvo como sede el Mundialista Estadio Jalisco y que además forma parte de los festejos del 45 aniversario del debut en la Primera División de Leones Negros. Fue el propio Rector General quien dio la bienvenida a los 2.100 jugadores de 43 clubes y de los equipos provenientes de Chiapas, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Ciudad de México, Colima, Michoacán, Nayarit e Hidalgo y en especial el equipo que hizo el viaje desde Ecuador para participar. Sobre la importancia de la Copa el Rector General dijo Que fomentemos el deporte, que fomentemos los hábitos de una vida sana y que festejemos a través del fútbol también ponerse la camiseta, el símbolo de la universidad y bueno pues hay muchísimas cosas que giran alrededor de esta Copa Leones Negros. Destacó que como símbolo de que si se puede en esta Copa llegar al fútbol profesional se tiene a Kevin Sandoval e Ignacio Reyes de Colima que hoy forman parte de los que entrenan con el primer equipo y que nacieron en esta Copa. El director de la Copa Gabriel Flores Allende subrayó que el evento vive su etapa de consolidación como un torneo de calidad que llama la atención de equipos nacionales e internacionales y que este año tendrá como sede el Club de la Primavera. A lo largo de esta Copa se disputarán 280 partidos en las diferentes categorías mismos que iniciarán el día de hoy y concluyen el viernes 19 cuando tenga lugar la final. Para Señal Deportiva, Sergio Enrique Navarro Velasco.